Una noche más, Geoff Keighley nos trae los World Premiere recién sacados del horno, las últimas novedades de la industria, más de 20 títulos que hemos podido disfrutar. ¿La habéis podido seguir vosotros? Nosotros os señalaremos algunos de los mejores títulos, así que no perdáis la pista. Una nueva forma de ver la historia clásica de Pinocho es lo que tendremos con Lies of P, un show like steampunk que nos dará toda la acción que ni habríamos imaginado en nuestra vida con Pinocho. Un trailer espectacular y sin duda lo que más boquiabierto dejó a todos en términos de gameplay. Una delicia que tendremos que esperar hasta 2023 para poder hincarle el diente, pero sin duda este juego coreano tiene la atención de todo el mundo. Ya lo dijo el leaker de moda que tendríamos algo de Dune, y aquí lo tenemos. Dune Awakening será un survival MMO de mundo abierto. No sabemos cómo tomarnos este género a la vez que el mundo de Dune en ello, pero sin duda es algo que esperamos con ansias, ya que este trailer cinemático nos ha dejado con ganas de saber cómo será realmente todo el gameplay. Probablemente Moonbreakers fue el momento que más sorprendió a casi todo el mundo. Brandon Sanderson haciendo aparición justo antes del gameplay hizo que la imaginación de todo el mundo se disparase, para terminar siendo un juego de miniaturas muy mono, que nos permitirá pintarlas como si fuéramos el clásico jugador de Warhammer pintando sus figuritas. El escritor ha sido quien ha ayudado a crear el universo, así que habrá que ver qué nos espera. Sin duda interesante, aunque no lo que los fans de Brandon Sanderson esperaban. Sin duda otra de las sorpresas de la noche ha sido Sonic Frontiers, mostrando el mejor gameplay que tienen hasta la fecha de hoy. Seguramente si hubiesen mostrado este desde el principio, las reacciones habrían sido bastante diferentes, porque la verdad que pinta mucho mejor de lo que esperamos con los primeros trailers. En este trailer podemos ver decenas de emplazamientos y combates con los que hacernos una idea de lo que nos espera. Este ya no es ninguna sorpresa y realmente queda poco para poder disfrutarlo. The Callisto Protocol será uno de los referentes de los survival horror de la actualidad, y así es como nos lo quieren vender sus creadores. Se nota de quién viene y su parecido a Dead Space, y eso solo nos ilusiona más ante todo lo que puede dar de sí este juego. Y bueno, no vamos a negar que en cada trailer nos muestren una muerte diferente del prota, es curioso cuanto menos. Quantic Dream nos tiene acostumbrados a auténticas historias para enmarcar, y parece que esta vez será una pasada por agua. Under the Waves será la nueva aventura que nos trae en general gameplay, por lo que hemos podido ver, es un mundo posapocalíptico inundado, seremos el último superviviente, si no da un juego interesante al que tendremos que seguir la pista. The Lords of the Fallen La secuela que ya había dado que hablar llega después de una primera parte algo descafeinada, pero que servía al equipo para el principio del camino a lo que sería The Surge y su secuela. Ahora podremos ver todo lo que han avanzado en sus sistemas de combate e ideas, ya que Lord of the Fallen, la primera parte, tenía algunas buenas ideas pero fallaban en su ejecución. Pero está claro que la experiencia es un grado y les ayudará a mejorar el concepto de cara a esta nueva entrega. El otro equipo desarrollador de Lord of the Fallen también nos ha sorprendido con un nuevo título. Deck 13 ha presentado Atlas Fallen, un juego que nos ha dado sensaciones de parecerse a Darksiders, con movimiento en mundo abierto y mucha acción, sin duda lo mejor de su anuncio, el poco gameplay que han enseñado. Como les gustará marearnos con cinemáticas, pero aún así el juego luce espectacular y nos atreveríamos a decir que bastante más atractivo su gameplay que su cinemática. Estaba cantado que sería uno de los presentes, la vuelta de Monkey Island. Es uno de los eventos del año y sin duda queremos ver más, aunque haya gente que no le guste la estética. Al final es un detalle de todo lo que llega a ofrecer el juego y por lo que tampoco hay que dejarse llevar, ya que Monkey Island tiene mucho que ofrecer. El toque español lo ha puesto Friends vs. Friends, el shooter PvP con mazo de cartas de Brainwash Gang. El juego se ha presentado con un vídeo de animación de lo más cañero y nos ha dejado ver un poco de su gameplay que sin duda promete ser frenético y con mucha pegada. Los enganchados a los juegos competitivos estamos de enhorabuena porque viene uno de calidad y con el que tener unos buenos piques con los colegas. El shooter de los creadores de Rick y Morty se ha retrasado, pero sin duda es uno de los juegos más únicos que hemos podido ver en bastante tiempo. High on Life viene cargado con humor y excentricidad. Este juego promete unas cuantas horas de diversión. Tendremos que esperar a diciembre para ver todo lo que puede ofrecer este juego, pero que a primera vista parece una aventura espacial con mucha personalidad, cosa que se agradece con algunos títulos tan parecidos en el mercado. Bueno, probablemente ya nos habríamos olvidado de este juego si no fuese porque se filtró hace unos días su salida en Amazon. Dead Island 2 es una realidad, o eso parece. Hemos podido ver gameplay, hemos podido ver lo que nos espera, y bueno, hasta 6 personajes jugables y mucha sangre y vísceras. Muchas vísceras. En 6 meses podremos disfrutar de la segunda parte de Dead Island, que sin duda fue un juego que no dejó indiferente a nadie. Además de estos títulos, pudimos ver otros como The Outlast Trials, Phantom Hellcat, Black Tail, Where Winsmith, Gotham Knights y otros tantos. Una noche que podemos decir que ha sido bastante completita en general, y ha dejado un buen sabor de boca. ¿Cuáles han sido vuestros favoritos de la noche? Dejadnos en los comentarios los que más os hayan llamado la atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!